Si, solo nos cayó el líquido en el cuerpo y rápido tuvimos que bañarlo Gracias, ahí está Flores Tebolaños, también nos da más versión de lo que sucedió anoche Podemos seguir observando el poste amigos Y señala justamente que ese líquido que está dentro del transformador pues es peligroso, ¿no? Tóxico nos señalan, ¿no? Esperan que se quite, se retire esto y también a los conductores pues Tomar las respectivas precauciones al momento pues que dejan estacionados por aquí los vehículos ¿Sí? Ahí podemos ver cómo quedó el poste, o sea fuerte, fuerte el impacto Para que lo haya pues tumbado al poste, ¿no? Miren cómo quedó, lo viró, ¿no? Lo viró al poste, ahí está Ahí podemos observar ¿Sí? Fue bastante fuerte Un camión de por aquí del sector se fue jalando el templador Con la puerta, no vas a cerrar la puerta como lo estacionan en esa esquina No vas a cerrar la puerta y se va llevando el templador Y a lo que era el templador pues se cae el pilastro, el poste este Fue un estreno grande, me cuentan, ¿no? Sí, fue una bulla demasiado fuerte que todos estuvieron dentro de la casa ahí Y, o sea, y todo fue un susto porque había bastantes niños en la casa, hay seis niños ¿Esto te mandó fuego de pronto del transformador? No, antes de no, gracias a Dios no, no salió fuego Pero lo que sí pasó fue que todo ese líquido, como podemos observar, entró dentro de la casa Y estaban acostados ahí en la casa, todos, dentro de la casa y fueron todos afectados por ese líquido ¿Ese líquido dicen que es un poco peligroso? Sí, así dijo los de la empresa eléctrica, vinieron y nos comunicaron que debíamos de realizar gestiones Para que limpien, sí, para que limpien porque es cancerígeno Bueno, y el poste quedó así, ¿tienen energía eléctrica en este momento ustedes? No, aquí todo es casi, toda la cuadra es que se afectó, se ve afectado por el servicio eléctrico Claro ¿Este poste estaba de pronto sentido? ¿Tenía algún problema? No, no había ningún problema, sí, todo estaba bien con el poste O sea, el problema fue el camión Claro, el camión fue el problema, que fue llevándose como el templador Ya, bueno, están sin energía eléctrica desde anoche, vemos el poste, amigos ¿Qué tal? Buenos días, también conversamos, a ver si conversamos con el amigo Entonces ustedes solicitan que vengan a retirar entonces el transformador En este caso, ¿quién hace ese trabajo? ¿La empresa eléctrica o quién es? Yo me imagino que la empresa eléctrica, porque los de la empresa eléctrica vinieron y recogieron una parte del cable ¿Y ahora qué día van a venir a seguir trabajando? Sí, me imagino que sí, porque así le dijeron que hoy día iban a venir a terminar de hacer los arreglos Bueno, ese líquido que usted me señala, Marcela, ¿les cayó en el cuerpo a las personas? Claro, les cayó en el cuerpo Aquí hay seis niños, menores de edad, quienes recibieron ese líquido Sí, aparte cuatro adultos también que se vieron afectados, incluso las mascotas ¿El susto fue grande? Demasiado grande, fue una desesperación terrible que vivieron las personas que estaban dentro de la casa Fue un estruendo bien fuerte, Marcela Bien fuerte fue el estruendo, demasiado fuerte El líquido cayó adentro, encima de las camas, cayó encima del cuerpo de mi mamá, de mis hermanos y de mis hijos también Oiga, un poquito más y el poste caía en la casa, ¿no? Un poquito más y el poste caía A pocos centímetros de la casa cayó el poste ¿No tiene afectada la vivienda? ¿Está afectada de pronto? ¿Tienen algo? Por ahí, el zinc me parece O sea, el zinc con la parte de arriba, como te puedes dar cuenta, Jason, y un poquito del líquido que cayó dentro de la casa Bueno, usted solicita, como decía su hermana, que retiren esto, ¿no? Sí, nosotros solicitamos que por favor vengan a retirar eso Porque se hace cuenta que ese líquido hace daño, hace daño a las personas Y está regado por casi todo el patio de la casa Dentro de la casa también se regó bastante el líquido Anoche vinieron los señores de la empresa eléctrica, vinieron acá, ¿no? Sí, anoche vinieron los señores de la empresa eléctrica y dijeron que hoy día iban a retirar el líquido El transformador El transformador y el encendido Se fue la luz, estaban encendidas las cosas Esperemos que no haya entrado ¿El explosión fue fuerte? El explosión fue muy fuerte en los niños Gracias, Jesús